La Estación Espacial Internacional es una de las obras de ingeniería más importantes que ha logrado la humanidad. Desde hace casi 20 años hay un grupo de personas que pasa velozmente sobre el cielo sin que nos demos cuenta. Pero, ¿para qué sirve? ¿Qué se está investigando actualmente? A continuación te invitamos a ingresar a la nave y a conocer cómo es observar el amanecer 16 veces por día. La Estación Espacial Internacional es un centro de investigación que orbita la Tierra desde hace más de dos décadas, aunque sus evoluciones y mejoras han sido constantes. Está a 400 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra y hasta puede verse a simple vista por el ojo humano. Para mantenerse en órbita va a 28.000 kilómetros por hora. Cada 90 minutos da una vuelta entera a la Tierra. Y cada día recorre la distancia que separa la Luna de nuestro planeta una vez y media. Todo comenzó el 20 de noviembre de 1998. Ese día fue puesto en órbita el módulo ruso Saria. Pero el gran hito llegaría el 2 de noviembre del año 2000, cuando llegó la primera tripulación. A partir de ahí siempre hubo una persona en órbita dentro de la Estación Espacial Internacional. Al día de hoy 239 personas de 19 países distintos han estado en la Estación Espacial Internacional. La gran mayoría son científicos, pero también hubo espacio para unos pocos turistas espaciales. Su funcionamiento es también considerado un gran ejemplo de cooperación internacional. Es que el mantenimiento y la gestión de la estación son llevados a cabo por cinco agencias espaciales. Son las de Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y la Europea. La gran mayoría de los astronautas y cosmonautas pertenecen a esos países. Sin embargo, podemos destacar a un representante de un país latinoamericano. El brasileño Marcos Pontes viajó en 2006 a la Estación Espacial Internacional. En cuanto al mundo hispanohablante no podemos dejar de mencionar a Pedro Duque, el primer astronauta español, quien en 2003 permaneció 10 días en la estación. Otra coincidencia une a Pontes con Duque. Ambos son los ministros de ciencia de sus países en este momento. Además de Duque, hubo otra persona nacida en España que viajó a la estación. Se trata de Miguel López Alegría. Sin embargo, renunció a su nacionalidad española para convertirse en estadounidense. Algo similar sucedió con Carlos Noriega, quien nació en Perú, pero tomó la nacionalidad de Estados Unidos. Hasta el momento se calcula que se invirtieron 150.000 millones en las ya más de dos décadas de funcionamiento. Al principio solo había capacidad para tres personas allí. Sin embargo, desde 2009 pueden estar seis personas al mismo tiempo, que es lo habitual. Cada algunos meses, tres personas despegan hacia la estación y se acoplan a otros tres, y de esa forma van rotando. Tras varias ampliaciones, hoy el eje principal de la estación tiene unos 100 metros de largo, y el espacio que se puede habitar es similar al de un Boeing 747 y medio. La expedición actual es la número 63 y partió el 9 de abril de 2020. Tuvo una gran particularidad por la pandemia del coronavirus. Los tres tripulantes estuvieron confinados casi un mes en un centro de entrenamiento cerca de Moscú. Aunque, bueno, sabemos que si hay personas preparadas para el aislamiento son los astronautas. Además de tener que acostumbrarse a estar lejos de su hogar durante varios meses, los tripulantes pasan por experiencias únicas, varias de ellas vinculadas a vivir con microgravedad. Muchos rescatan que es una gran experiencia y que viven una sensación cercana a volar. Estamos haciendo un rebooste ahora mismo, y mostramos que la estación espacial está actualmente acelerando fuera de nosotros. La estación espacial está acelerando y dejándonos detrás. Sí, eso es bueno. ¡Wow! ¡Wow! Sin embargo, también tienen que dormir flotando. En mi super comfy russi en full length pajamas. En mi pod de dormir. Además, deben comer alimentos especiales, que están envasados al vacío y son diseñados para ser eficientes tanto en el traslado a la base como para evitar generar residuos. Y el agua es otro tema aparte, ya que es un recurso muy escaso. Para obtener el líquido se recurre a un sistema de reciclaje, que utiliza la humedad del lugar, transpiración de los tripulantes y también su orina, que termina siendo reutilizada y se transforma en potable. Y no solo beben el agua que desecharon, sino que la respiran. Es que de esa agua reciclada se obtiene el oxígeno, que es vital para que se pueda respirar dentro de la estación. La gestión de los residuos también es un desafío. Aunque se busque aumentar la eficiencia, se siguen generando algunos desechos. Para no generar basura espacial, estos desechos se acumulan en un compartimiento aparte y se envían a la Tierra. A la hora de mantenerse sanos en órbita hay otro tema clave. Las condiciones de microgravedad dañan los músculos y huesos. Por eso es que cada astronauta realiza dos horas de ejercicio por día. Para ello recurren a diferentes mecanismos dentro de la estación, como estas bicicletas fijas o cintas para correr sobre las que están sujetados. Todas estas cuestiones, y la forma en la que se resuelven a cientos de kilómetros de la Tierra, permiten dar una idea de cómo podría encararse un viaje interplanetario. Cada desafío que se presenta y que se logra resolver hace que la humanidad esté más cerca de llegar a nuevos planetas. Esa es una de las cuestiones que se investiga actualmente. Es que la presencia constante de la estación en órbita permite generar experimentos todo el tiempo, lo que sería muy difícil de lograr en la Tierra. Es decir, teniendo seres humanos en órbita y en condiciones de microgravedad, podemos reconocer cómo reaccionaría el cuerpo humano a un largo viaje espacial. Pero además podemos probar si se pueden generar alimentos o si pueden crecer plantas en este contexto. Ok, entonces aquí está mi cloth, y ahora voy a tomar esto secando seco seco, y luego verás qué va a pasar si se resuelve. Entonces aquí es un seco 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 seco, y ahora comencemos a seco 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 seco. Otra cuestión que se analiza actualmente tiene que ver con el fuego y la propagación de la llama, que se comporta de una manera distinta en este ambiente. De hecho, la gravedad complica el crecimiento del fuego. Por eso es que un entorno de microgravedad permite estudiar mejor la física de la llama. Pero si vamos a algo más global y a mediano plazo, no hay dudas de que los planes más ambiciosos tienen que ver con el programa Artemisa, llevado a cabo por la NASA y otras agencias que colaboran. Su objetivo es que el ser humano vuelva a pisar la luna 5 décadas después de que lo hiciera Neil Armstrong, pero esta vez, después de que 12 hombres lo lograran, se buscará que llegue una mujer. Está previsto que en 2021 haya una misión no tripulada y que en 2024 un ser humano vuelva a pisar la luna. Aunque, como casi todas las actividades, el coronavirus generó retrasos y puso en duda ese cronograma. Mientras tanto, toda la experiencia que se recaba en la Estación Espacial Internacional sigue siendo útil para las investigaciones de todo tipo, incluido el programa Artemisa. Pero también los planes más ambiciosos, como la llegada a Marte y a otros planetas. ¿Te gustaría sentir la microgravedad? ¿Qué es lo que más te llama la atención de la vida en órbita? Para finalizar queremos agradecer a todos los que decidieron el tema de este video. Hace algunas semanas presentamos opciones y los miembros del canal eligieron este tema como el más votado. En el futuro volveremos a realizar encuestas de este tipo. Si querés participar te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual podrás apoyarnos para que sigamos realizando más y mejores contenidos y podrás acceder a materiales extra.